Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a este mediodía nos encontramos para compartir un momento la palabra de Dios, ¿no? Para hacer un alto, breve. Estamos transcurriendo la primera semana del tiempo de la cuaresma. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la semana pasada que el miércoles, llamado de ceniza por el signo penitencial, comenzaba el tiempo cuaresmal? ¿Ese tiempo qué significa ese tiempo cuaresmal? Son los 40 días antes de celebrar la Semana Santa, que este año va a ser la primera semana del 2 al 9 de abril, es la Semana Santa, dos domingos de Ramos, nueve domingos de Pascua de Resurrección, ¿no? Pero para eso, decíamos el otro día, que es el centro de nuestra fe, que es lo que nosotros creemos en la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, que es el centro de nuestra fe, teníamos que prepararnos. La propuesta era prepararnos. Y como Cristo habíamos visto en el Evangelio, que durante 40 días estuvo en el desierto, preparándose para su vida, para la predicación, para el anuncio del Evangelio, hizo, vivió de una manera especial el ayuno, la abstinencia y las tentaciones también del demonio, La iglesia, consagrada ya esta cuaresma por Jesús, nos propone también a nosotros vivir ese tiempo cuaresmal, con la caridad, con el ayuno, con la abstinencia, ¿no? Y qué significa renovar nuestra vida, renovar nuestra fe, ¿no? Reavivar ese don de la fe que tenemos en nosotros. En definitiva es reavivar el bautismo, donde recibimos la fe, la esperanza y la caridad. Este tiempo cuaresmal es un momento para llegar al fondo de nuestra vida espiritual. Es una propuesta que nos hace la iglesia para que nos preparemos mejor espiritualmente y celebrar con alegría y con gozo la fiesta de la resurrección, el centro de nuestra fe. Esta cuaresma tiene como columnas, ¿no? Que es la caridad, la oración, la penitencia. Esas columnas, vivir la caridad, la solidaridad con nuestros hermanos. Por eso, miren lo que nos propone San Pablo. San Pablo en su carta a su gran amigo, ¿no? Y él lo considera casi como su hijo, a Timoteo. Le dice, ¿no? Lo que debe hacer Timoteo. Y es también una invitación a nosotros. San Pablo, nuestro patrono, que escribe la mitad del Nuevo Testamento, escribe a Timoteo desde la cárcel. Él está preso, Pablo, por anunciar la palabra. Y miren lo que le dice a Timoteo. Porque tengo presente, dice San Pablo, la sinceridad de tu fe. Esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice. Y estoy convencido de que tú también la tienes. Miren qué interesante. Timoteo, ese joven ayudante de Pablo, Timoteo, ese Pablo a quien, dice, él lo engendró en la fe, le dice, ¿dónde recibió la fe este Timoteo? La recibió en su casa, en su familia. Y Pablo se lo hace recordar. Acordate de la fe de tu abuelita. Acordate de la fe de tu mamá. Acordate de la fe que recibiste. La que ellos te traspasaron, la que ellos te dieron, la que ellos te hicieron vivir, la que ellos te fueron formando en esa fe cristiana. Y que estoy seguro, dice Pablo, estoy seguro, estoy convencido de que tú también tienes esa misma fe, esa misma fortaleza. Por eso decía, en este tiempo de la cuaresma, es un tiempo para reavivar esa fe que hemos recibido. Y qué importante que es que esa fe la hayamos recibido de la familia. Y dice, por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Si te fue ordenado, sacerdote. Por la imposición de las manos de Pablo. Dice, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste. Ese don de Dios que recibió por ese sacramento de la ordenación. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. Le dice San Pablo, hemos recibido un espíritu que nos hace fuerte, que nos hace grande. No es un espíritu de debilidad. Y le agrega, por eso no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni tampoco de mí, que soy su prisionero. No te avergüences de decir que sos amigo de Pablo. Le dice Pablo, yo estoy prisionero por la fe en Jesucristo. Y le dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno profundiza la fe, cuando uno reaviva ese don de la fe, entonces lo vive con toda libertad. ¿Cuántas veces nosotros nos ocultamos de la fe cristiana? ¿Cuántas veces sentimos vergüenza de decir que creemos en Dios, que vamos a misa? No, yo creo en Dios, decimos. Pero no, 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 la iglesia, no, 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 no. Es como que nos da vergüenza decir que uno tiene, o nos da vergüenza ir a una procesión, dice, no, yo no voy, me da vergüenza. Pero el testimonio de la fe tenemos que darlo. No es que tenemos que ir a hacer propaganda de nuestra fe. Debemos testimoniar nuestra fe en lo que creemos. Otras cosas cuando creemos en un partido de fútbol, cuando tenemos una idea política, cuando tenemos una idea, la decimos sin ningún problema. ¿Y por qué no vamos a decir en qué creemos? ¿Por qué no lo vamos a decir? Por eso dice San Pablo, te recomiendo que reavives el don de Dios y que no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, dice Pablo, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animados con la fortaleza de Dios, ¿no? Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia, esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús. Vamos a pedirle al Señor verdaderamente que en este tiempo de cuaresma, en este tiempo de preparación a la Semana Santa, reavivemos nuestra fe, nos convenzamos de nuestra vida cristiana, que no debemos sentir vergüenza de decir soy cristiano, soy creyente, voy a la misa, creo, leo la Biblia, leo la palabra, hago un gesto solidario, creo en Dios y vivo mi fe en la iglesia, no debo tener vergüenza, no lo debo tener. Pedirle al Señor esa fortaleza, aún en medio de la... aunque tenga que ir contracorriente, porque en este mundo se va a contracorriente cuando decimos esas cosas. Vamos a vivir nuestra cuaresma y van a ver qué Semana Santa vamos a celebrar. Muchas gracias, que Dios los bendiga y yo los invito todos los viernes, mañana viernes y todos los viernes de cuaresma en la Parroquia San Pablo, mañana a las 19.30, media hora antes de la misa, tenemos el Vía Crucis. Gracias y hasta el próximo jueves.